Nuestra deportista, representante de la lucha banicaucada, igual que la que dice requerirnos de los deportistas, en el río Jardino, hoy pedimos. ¡Carolina, aquí está el toque, Carolina Castillo! Siloé de Sirio y Fundación Nueva Luz, viendo el programa de Telepacífico Deportes, con otro orgullo de Siloé, Carolina Castillo. Siloé de Sirio y Fundación Nueva Luz, viendo el programa de Telepacífico Deportes, con otro orgullo de Siloé, Carolina Castillo. Siloé de Sirio y Fundación Nueva Luz, viendo el programa de Telepacífico Deportes, con otro orgullo de Siloé, Carolina Castillo. Siloé de Sirio y Fundación Nueva Luz. Gracias. Gracias. Gracias.